Dime los corillos, la clara de show, ¿me entiendes? Super lastivo, los piscinitas, piscineos, estamos en el agüita, tiramos para atrás, estamos cerrando la celebración, vamos a hablar con el pano que acaba de sacar un temita, un perreito, el pano acaba de sacar un temita, que es el padre, gracias, gracias, la piscinita, el fútbol, el gran ambiente, el jueguito a fondo, el bro del bebé Bayamón, el bro del bebé Bayamón también. Estamos perdiendo, pero vamos a tener la serie. Si, no, y está 28 a 15, que eso está rescatable, cuando se acabe este posca, ya el juego va a estar más pegado, en el nombre de Dios. Full, full, ahora viene hasta por 40, San Germán, cabrón. Si, no, exacto, si se fueron por mucho, pues seguimos hablando y pichamos el juego, lo apagamos. Lempioso, pero vamos a perseguimos. No se está preocupado, tú eres de aquí de Bayamón, ¿verdad? Por eso... En realidad esto es todo alta. Esto es todo alta ya, ¿verdad? Si, esto es todo alta. Yo me di cuenta como que yo dije... No, es que yo llegué por todo alta, porque en verdad, mi gente, ustedes saben que yo soy de calle ahí. Y te mando por el motor. Por Sidra, era más cerca. Oh, para mí me mando por la autopista. Era como 30, 25, 30 minutos más cerca, cabrón, por Sidra. Diablo, pues a mí me mando por la autopista porque yo era niña de Caguas. Pero pensaba que esto era Bayamón, pero como quiera era el área. Pero ayer mismo yo subí para Caguas y en realidad no fue tan... A mí desde mi casa para acá fueron como 45 minutos. Es que el tapón también. También, obvio. Pero Caguas ese, que ir yendo para Caguas, se me hizo bien lejos, pero bajando de noche... Está bien, pues a mí más o menos igual, pero como quiera estamos aquí. Estamos en un spot súper cabrón, eso valió la pena el viaje, valió la pena todo. Acabaste de sacar un perreíto rápido ahí. Me gustó porque es un perreíto acelerado, que como que... De hecho es lo que es Flow y estábamos en verano que... Eso creo que es 110, si no me equivoco. Bien peló. Sí. Pero... Ese Flow, ese Flow, ese Flow. Yo pensé también en ese tema y dije, como esto se escucha a los Flow chilenos, esos que están ahora saliendo, que yo siento que eso es lo que vienen. Sí. Sí. Un tapar de gente ahí, como que... En realidad, como que... Tiramos Esquinita. Estábamos indecisos que era lo próximo que íbamos a sacar. Ya, verano se estaba acabando. Sí, lo sintieron, lo sintieron. Sí, porque Esquinita también es rápida, Esquinita es, si no me equivoco, 97, y no queríamos bajarle, ¿me entiendes? Queríamos seguir en alta y estábamos en verano, ¿me entiendes? Ya se estaba acabando, pero queríamos algo también en verano. Y yo siento que en la música como que ese sonido se está pegando bien brutal. Como que ponemos conmelo con reggaetón bien rápido también. Rápido, acelerado, sí. Es como un tiempo. La old school también, que salve a verano pasó, pero como que realmente son temas rápidos, alegres, son reggaetones. Y que cabrón, y que son bien... Como que es bien fácil que a uno le guste. Sí. Porque es como que cabrón, tú lo escuchas y ya estás quiqueando como que diablo, tú estás... Es que sin prestarle atención a la letra ya estás quiqueando con el tema. Eso es, eso es. Es que uno está con la pinta como que... Y si a eso le añade una buena letra, ¿me entiendes? Es rajarla full. Es rajarla full. Es rajarla full. Y eso en realidad es algo que... Y si te das cuenta, ese tema no es... La letra no es típica de temas así rápidos. Más bien un desamor. Lo que yo hice ahí. Ajá. O sea, soñando de espíritu de un desamor. Pero que en realidad... Cayó cabrón en ese ritmo. Cayó cabrón en ese ritmo. Cayó cabrón en ese ritmo. Sí, sí, la encajaste, la encajaste. Ya que estamos hablando del tema full, ¿hace cuánto tú tienes ese tema? Como que ese tema tú lo tenías hace rato? Ese tema es nuevo. Ese tema es nuevo. Fue un día... Normal. Abrón, salió el tema. De la nada, chito. Todos dijimos, eso es. Como que supieron, hicieron click con... Teníamos otros temas. Ya no se los habíamos hecho videos, ya no se los habíamos hecho todos. Había otro plan. Sí. Y cuando salió ese tema dijimos, ese es el que va a salir. Puro. Ese... Se sentía como que era el moment para cerrar el verano. Sí. Eso es que estábamos buscando algo rápido. Que la gente quiera con él antes de cerrar el verano. So... ¿Tocó? Lo sintieron. Y en realidad es... Es lo que tú dices, es como que un reggaetón rápido. Ya había mucha... La música pienso yo en el reggaetón. Como que... Ya había mucho tiempo de reggaetón lento, lento, lento. Y ahora con lo de ultra solo. La... La que mencionaste. Esa es la de Raúl, ¿verdad? La old school. Que en verdad yo pienso desde ahí, yo creo que fue que... Por eso. Yo también pienso lo mismo. Como que desde ese tema, pues se está volviendo... A esa... Sí, sí. Ultra solo. Lo que pasa también es que yo siento que ultra solo y esos temas... De... De los chilenos... Se están pegando. Es como que el tema de los chilenos está bien persistente ahora mismo. Con lo que pasó con Arelgar, etc. Y... Ya tenían uno que se llamaba Una Noche en Medellín, algo así. Que era de... De... CRIMJ. Con ese flow así rapidito. Lo que te dije, misma esquinita. Rápido. Sí. Siento que se está... Se está ameritado, hermano. Y te tocó. Te tocó. Te dijiste. Ahora viene... Ameritado. Va muy duro. El tema está muy hijo de puta. Soñando despierto. Tienen que escucharlo. Este... Dando para atrás. Para hablar un poquito más de tu carrera. Menos... Menos concentrados en el tema. Y más en tu carrera como tal. ¿Cuándo tú empiezas a hacer la música, bro? Como que... ¿Cuándo tú empezaste? ¿Por qué? En realidad, en realidad. Hacer música como tal. Yo empecé... Si no me equivoco... 2020. Cuarentena. ¿En cuarentena? Sí. No había nada que hacer. Todo el mundo... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a inventar ahora? No sé. Me compro un cateito. Mi computadora. Bueno, papi. La bestia. Padre. Me compró... Mi cateito. Sí, tú le dijiste, papi. ¿Quieres hacer música? ¿Ya te escribías algo de tu chamaquito? O... Sí, pero... Lo dejaba ahí tirado. A veces. De 1100. Sí, era por el quiqueo. Sí, era por el quiqueo. En verdad. En la high school siempre... Sí, exacto. Te escribe. Se tira. El quiqueo. Siempre lo tuviste. Pero no estaba serio con la música ni nadie. Y para el COVID fue que dijiste. Y yo siempre he inventado en las redes, en realidad. Ya. ¿Tirabas tu freestyle y eso? No, no. Videos y jodiendas de risa. Y llegaste a todo el tema y todo. O sea, tú le metías como flow contenido. Flow para hacer contenido y eso. Sí. Duro. Duro, verdad? Tú me habías dicho eso en Brava. Yo creo que después... Que tú le metías el contenido y la vuelta. Le llegaste a dar duro a eso. Como que estaba serio con la vuelta el contenido un tiempo y... Eso a mí me iba... O sea, en realidad es real. De hecho, no. Me iba súper bien en YouTube, papi. Y 100 mil videos. De verdad. Eso no era lo que era, en verdad. Real. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dijiste como... Pues... Es que, hermano... Eras jodiendo. Eso era como vacilón. Sí. Y... No sé. Había un momento... Y más con lo que te dije. En cuarentena, Nacho, encerrado. Papi, sí. Eso. Bueno, nosotros salimos de la cuarentena también. Como que la cuarentena fue un momento que uno como... Como humano en general, uno estaba aborrecido en el cuarto todo el tiempo. Y como que tenías tiempo de pensar y pensar y maquinial. Como que, Nacho, me gusta esto. Y lo bueno de la cuarentena fue que la música fue algo bien presente en la cuarentena. Los discos. O sea, eran muchos discos. Muchos discos de ahí. La gente estaba apoyando en Twitter, en Instagram. Como yo siento, el... El 20% hubo un pico bien grande de la música. Y eso motivaba muchas gracias al chon. Sí. Salieron muchos artistas de ahí. Y los que estaban... Salí una generación. O caray más de una generación que viene de ahí. Y los que estaban medio motivados, se motivaron. Como que fue, ¿me entiendes? Una chispa. Yo no sabía nada de música. Bro, real. Cero. Cero. Yo aprendí con tutoriales de YouTube. Y con el seteo del viejo. Con la cámara. Eso fue lo que hiciste. Vamos para YouTube. Todavía. El seteo de los poderes. Ese es el tuyo. Ese es el de los poderes. Y tú las ideas siempre las creas ahí en tu casa. Escribe o vienes a kiquear. En casa tengo un cuartito. Que es el cuartito donde yo me cierro siempre. Pero mayormente aquí. Aquí es que vienes a escribir. Sobre. Sí, sí, sí. La mayoría de los temas tú los fluye y los escribe aquí. Sí. Obviamente. En verdad siempre estoy con esto. Los que están aquí. Sobre ellos. Diablo. O sea, estamos en el estudio. Diablo, eso suena bien. No. Esto podría sonar mejor. Quítale eso. Quítale esto. Exacto. Y mayormente aquí. La piscinita kiteando. Y te gusta ese flow de que te digan como mira cámbiale esto. Mejor por leer esto. Sí, en realidad no soy como que no me cierro a escuchar otras opiniones en verdad. Si pueden aportar buenas ideas, por qué no. Claro. Hay que estar abierto. Hay que estar abierto. La mayoría de las veces siempre como que ya lo estoy. Sí papi, estamos todos. Acá de rato miramos para allá. Pero está 3220. Sigue Bayamón pidiendo que acabe un poquito. Eso. Ficieron estilo. Ficieron estilo. ¿Trico? ¿Triples? Ficieron estilo. Bien. Vamos a seguir acá. El güeyito está bellaco. Hay que terminarlo. No, pero la mayoría, muchas de las veces vengo con una idea de casa. Y los menes están aquí. Mira, se me asigió esto. Ah, está bueno. Ah, no. Lo bueno de ellos es que no son cheerleader. Exacto. Está mierda, está mierda. Está mierda, bro. Vamos para otra cosa. Eso es el flow. Y desde el principio te has mantenido grabándote tú. O hay algún pana que te ayuda con la vuelta de grabarte. El bro de la gorra que está tirando para atrás y está precioso. Lo estoy enseñando poco a poco, pero la mayoría de las veces me grabo yo. Lo dejo lo más limpio posible el proyecto y se lo envió ya a mi producto. Muy duro, muy duro. Y las pistas, ¿te gusta meterte en la vuelta o te gusta...? Pues fíjate, estos últimos meses, últimas semanas, me bajé Fruity y estoy inventando por ser una mierda todavía. Sí, sí, todavía. Pero quiero... O sea, las mismas ganas que tenía cuando empecé de aprender a grabar, pues quiero aprender a hacer pistas. Oye, ya que te grabas, cabrón, yo siento que es un poquito diferente la dinámica. Ahora que te grabas, ¿sigues como que activo con seguir trabajando con productores, con otros productores? Sí, sí, sí. O te gusta a ti mantenerte grabando. Sí, por cierto. En realidad, si te soy bien honesto, a mí la mayoría de las veces que voy al estudio me gusta estar yo solo cuando escribo. O sea, solo me refiero con ella. Con el corillo, sí, porque ya ellos son parte de la... Sí, el concurso real, no, papi. Con el que quiera grabar y trabajar y meter mano, yo estoy abierto. Y no... Duro, sí, no te encierras. No me encierro. Y para las pistas, ¿con quién estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Pues en realidad, la mayoría de las veces ha hecho un mismo YouTube. O sea, las referencias. Y ahí, pues yo le envío mis proyectos a mi productor y mi productor pues ya me trabaja lo que es las pistas, me envía... ¿Cuál es tu productor? ¿Personale la pautita ahí para el corillo? Sí, la bestia. Es decir, él sale como feature básicamente en el tema. Sí, sí, de Soñando Despierto. Eso es la bestia. Colombiano. ¿De Colombia por allá? ¿Y cómo te conectas? Es de Miami. O sea, vivo en Miami, pero es de Colombia. Es colombiano. ¿Aquí te conectaste por Instagram? Pues uno de mis primeros viajes de la música... Ah, mi primero. Mi primer viaje de la música, eso fue hace un año, yo no había sacado ni tema. ¿Fuiste a Miami para allá? Sí, es que... Papi trabaja en la radio. Ok. Mi papi conoce a muchas personas, qué sé yo. Y nada, cuadramos un viajecito para ir para allá a trabajar con esa gente. Ajá. Una cierta cantidad de temas. Así que todo empezando, el viejo se puso para la vuelta full y la ayudó ahí. Esos cabrón, una bendición súper dura, así que... Mantener ese apoyo a los padres, eso es esencial. Sí, pa. De verdad, de verdad real. Siempre más duro. Echará a los viejos, echará a los viejos por apoyar al pana, que eso es bien importante. Echará a todos esos padres que apoyan. Hay muchos que apoyan, pero no están full invested, como quien dice, porque no saben cómo es el ambiente. Y dicen, coño, dale con calma, pero los que apoyan son apreciados. Yo pienso que eso ha sido una bendición mía, que el Fabio siempre es como que entendido, ¿me entiendes? Se puso para la vuelta contigo. En la radio, al ver, ¿me entiendes? Más apoyado siempre. Ya. Y se puso para la vuelta contigo, te fuiste para Miami, antes de haber sacado hasta el primer tema, llegado para allá, conociste al productor, conociste al productor, conociste a Tercorillo, y con él fue que fuiste a trabajar esos varios temas. Sí. Un doble. Lo conocí allí en ese viaje, yo no salía de él. ¿Y de ese viaje salieron temas? O... No, no han salido. Ya. No han salido. Quizás salga uno que otro, pero me la hacen. No van a hacer todo. Fue empezando también, que ahora tú has progresado con todo, me imagino. Sí. Yo lo escucho ahora, y yo digo, ya... Pero sé que si los vuelvo a grabar, van a caer cabrón. Duro. Pero ya también, como... Ya más de un año, guardado ahí, que también al oído, como que uno se satura. Sí, uno ya como que vas pa' otro lado, vas pa' otro lado. No hay cariño, pero quizás de ahí saque otros temas que esté escribiendo usted me diga. Esto le cae. Exacto, le cae. Y ahí saca letras, que siempre es bueno por eso crear muchos temas. Uy. Porque de cada tema, por lo menos algo bueno uno le puede sacar. Sí. No, y hay uno en específico que todavía me gusta. Todavía, su jueza tiene que ir para... Su jueza tiene que tener algo, pues un año y que te guste un cojones que... Sí, se va a salir, se va a salir. Duro. Y los temas que uno mismo no usa, como quieras, no sé si te interesa que iba pa' esa pregunta, uno puede repartir por ahí, uno puede enseñar temas, a ver si hay artistas que les gusten. Pues ahora mismo, real, tenemos como dos o tres temas que decimos, diablo, tú le cabes a este artista. Uh-huh. Déjame guardarlo. Va a llegar el día que... Que se lo va a poder enseñar. No, no, no joramos. No estamos en... Cuando pase, pasó. ¿No entiendes? Claro. Pero tenemos como... Ahora mismo, porque en realidad... Nacho, ayer mismo estábamos hablando de eso. Como que... Como que... Como que... Estás metiendo, de verdad. Con encerrarte, de vez en cuando en el estudio, y decir, diablo, yo quiero hoy hacer un tema para este artista. Uh-huh. Se dejan guardarlo, pero... Los que han salido ha sido como que temas que yo grabo para mí. Y decimos, cuando lo escuchamos, diablo, ¿qué suena este artista? Uh-huh. Y... Tarde o temprano yo sé... Que se van a dar. Exacto. Se va a dar. Y presentarle temas artistas para dárselos. O sea, para que tú seas como quien dice, el escritor, te interesa, esa vuelta te gusta. Sí, sí, sí. No, eso es a lo que me refieres. Ah, ok. Yo pensaba que te referías como montarlo de contigo. De que montarlo de... Sí, para que te pongan a lo mejor, pero... Exacto. Ese flow sería la idea. No, no, pero sí. Sí, tú estás claro de presentarlo para que los cojan los artistas, o... Exacto. Se les gusta. Son oportunidades. Sí, eso te expande más. Te creas un portafolio, una carpeta para tú presentar. Eso es como un trabajo. Eso es el resumen de uno. Sí, ya tú tienes ahí, verá. Tengo tal, 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 tal refer. Esta, la hice para ti. Si te gusta esta, si no somos otras. Es el flow. Oye, es lo que tú dijiste. Por eso es bueno grabar muchos temas. Porque a la hora de que... Tú nunca sabes cuándo te va a llegar la oportunidad. A la hora de que te llegue esa oportunidad. Tú estás preparado. Tú tienes la baqueta. Yo tengo esto. Si te gusta. Vamos a ver siempre con eso. Eso es bueno. Muy duro, muy duro, muy duro. A la hora de cráneal eso, como que con quién es así, tiene el visualizado. Un featuring del sueño, uno que otro. ¿Un featuring del sueño? Ah, los brothers saben. ¿Quién es? Fade. H está rompiendo muy fuerte ese cabrón. Fade está bien duro, cabrón. Bro, yo llevo como dos años. Pegado con Fade. Y me lo pegó mi hermano. A mí se me pegó para el COVID, cuando se acuerda el de Fade Show, el de mensaje de hombre y pie, algo así. El primer proyecto largo. A ver, yo me acuerdo ayer, de Gasol, pegó una panita. Este, le está gustando Fade con cojones. Y yo estaba buscando esa conversación, gorlo. Claro. Y fue 20-20, como rápido que salió el disco, salió como en febrero. Vivo así. Ese disco salió en flow para pandemia. Y ahí fue que yo lo quemé, papi, pero yo le di. Literal. Pero tú lo entiendes de la primera. El más que yo le di fue el último. Ya. Yo creo que yo también. Exacto. Este... Achotúa. Está muy ejecutado. Está bien cabrón. Yo le di bien dura a ese, pero ese primero, el que era First Show More Vol. 1, que era el dibujito, la portada. Ese, papi, ese fue mi pick. Como que ahí fue que lo descubrí. Igual a mí me pasa mucho eso con los artistas. Como que yo encuentro papi y... Y lo quemas. Le doy en la madre. A Sech me pasó lo mismo. Le di en la madre. Achot, ahí mismo estábamos escuchando el disco, un disco viejo de Sech. Se me olvida el nombre. El de Achot. El que... El primer tema que hace años. Ese era un cohete para... Sí, 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 sí. Achot mucho punchline. Sí. Yo me quedé. Sí. Sí. Cabrón. En verdad, hay muchos artistas como que rompen esos principios. Cuando empiezan a despegar, siguen con esa música y le dan y todos los temas son cabrones. Definitivamente fue ese flow. Y con ese proyecto fue que yo me pegué con él, pero después él sacó el de Sueños. Sueños, ajá. Que ya ese es el de otro trago. Ajá. Y todo eso. Que ese es mágico. Y ahí también le di en la madre. Se le di en la puta madre. Pero yo soy así también de que le quemo los artistas. Ajá. Ya lo iba a gritar aquí en medio de la entrevista sin la mentira. Te lo juro. 37 a 25. Lo están pegando, lo están pegando. ¿37? 37 a 25. A 29. A 29. Uh, por 8. Juro, duro, duro. Por 8. Está bien, ahorita estaba por 10. En el tercero estaba por 6 y en el cuarto por 4. Ahora sí. 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 Andamos con Bayamón. Estás aquí. Yo no sé quién es de Arecibo, pero foca Arecibo, oíste. No, Arecibo no está ni en conversación en el área de San Germán. No, pero como quiera, por si agarra. Sí, la guerrilla es con ellos, la guerra es con ellos, para ganar San Puerco. No, jica, la bestia. Me la voy a dejar aquí. ¿Querían a Bayamón y voy? Bayamón llegó a la final y ellos no. No, por ejemplo, que gané la final, que no me van a quedar mal. No, sí, sí. Hay que, tienen que apretar porque Atlético está ganando, pero... Vamos a Bayamón. No somos team Bayamón aquí todo el mundo. En verdad yo no soy bien así full del BCN, pero si tengo que ir a alguien, voy a la equipita. No, eso está con todo buque, oíste. Está bueno, verdad. ¿Cómo voy a ir en contra de todo el codillo? O bueno, me voy a ir en contra para joder y viste, para el cojernos aquí, mire, loco. Como quiera. No, pero sí, como estábamos hablando al principio. El fitch del sueño. Esa artista ha hecho fake, bro. Una bestia. Dura. Y otro más ahí que tenga. Otro más. Es que es barbo que yo no puedo contar. No sé, ese ya. Ese es lógico. Pero ha hecho un jaco me corre. Esos flow así. Sí, perreitos. Se gustan mucho los trap como que con ese color. Porque yo, para mí, Faith y Jaco tienen un mismo color de trap. Sí, sí. Es un trap como que bien estiloso. Como que gusta. Oye, la voz se parece un poquito. Sí, sí. Yo siento que los Alex se tiran mucho los babies y esas cosas así como que las tienen un poco parecidas. Sí, un par de códigos. Eso, todos esos códigos. El SIP. Era ahí, productor de un sueño ahí que tú digas, hermano. Con este brother quiero trabajar, hacer un par de temas con un EP posiblemente. Mano. Me gusta mucho, obviamente. Tiny es como decir babbo, ¿verdad? ¿Qué Tiny hay, babbo? Es que en verdad, suena bien cliché decir Tiny. Es que cada vez me sorprende más, bro. Full. Full. El último tema, sci-fi, creo que se llama. El de Raúl. Diablo, cabrón. Ese tema, yo lo tengo bien quemado. Nosotros lo escuchamos más en el estudio. Nosotros lo escuchamos más en el estudio. Nosotros lo escuchamos más en el estudio. Nosotros lo repitimos como tres veces. El primer chantón, los disparos del SIP. Lo escuchamos más en el estudio. Sí. Pero en verdad voy a decir otro. Para quien no sabe Puerto Rico, Bizarro. Bizarro. Hacho, una sesión. Muy bien. Y real. Yo soy bien fanático del movimiento de Argentina desde. Sí. Desde atrás, bro. Real. Siempre ha escapeado esa movida de Argentina. Hacho. Vamos en FMK. La misma María, antes de que saliera que más fue. Bizarro. Bizarro. Yo lo escuché por la sesión de Trueno. Ya. Yo me gusta mucho Trueno. Desde esa movida de Argentina, ese es el más que yo he escapeado. Mucho Duque. De ahí, en verdad, el más que me gusta hasta ahora es Kea. Siempre me ha encantado. Y Tiago. Duro. Tiago está bien duro. Tiene un fuego estúpido. Tiene un fuego estúpido. Duque. Duque. Es que... Panamá es Duque y Trueno, ¿verdad? La canción que se llama Panamá. Es de Duque y el Trueno. Es un tema. Es un tema. Yo me acuerdo que salió para el mismo tiempo de Yonaguni. Y yo creo que en ese lazo de tiempo fueron los dos temas que van a tocar. Y hay uno de allá, que no sé si lo han escuchado, pero se lo recomiendo. Ful, pienso que es uno de los más underrated FMK. Duro. Y escribe también. Duro. Yo creo que lo he visto FMK, como que me suena de vista, ¿me entiendes? De vista. Como que a la hora de crear... Oye, honestamente, cuando empecé a hacer música hacía mucho trap. Ya. Como que... No es como que solamente... Yo siento que empezando... Yo siento que empezando... Los artistas es bueno que empiecen por el trap, porque es que el trap... Yo siento que te da oportunidad de buscar mucha melodía, de buscar mucho... Como que los perreos son algo. Es como que un... El reggaetón es un vibe. Ajá. Con respecto al trap, tú puedes montar un montón de vibe. O sea, de ideas, de temas diferentes. Claro. Puedes cantar a la vibe, puedes maleantear, puedes... Mucho tono distinto también. Sí, eso... Eso... Eso es algo... Bueno del trap. Como que... Tú puedes hacer un trap para... A bebecitos. O puedes hacer un trap para la calle. Tú puedes hacer un reggaetón para la calle, yo qué sé yo, porque los hay. Hay esos reggaetones así pesados que... 80L de... Es un reggaetón para la calle. De Chile, ¿me entiendes? No es que para sus tiempos de Pando, Costco y toda esta gente, eso era lo que hacían. O sea... El capítulo de Candy, Costco, eso era reggaetón. Para la calle. Para la calle. Malentoso. Reggaetón pesado de esos. Pero, Nacho, yo siento en estos momentos el reggaetón como que... Está muy enfrascado, como esos de los reggaetones para la calle no están sonando. No. Ahora no, yo siento que está el flow, es que está haciendo flow de los perreitos bien rápidos. Está la disco, la disco está encendida. La discoteca, sí. Como que... Es que volvimos del Kobe, papi. Eso es lo que quería decir, volvimos del Kobe, papi. Todo el mundo lo que quiere es activar a música que se escuche rápida, feliz, como que... Yo, en mi opinión, pienso. No sé, viste. A mí me encanta el trap. Como te dije, yo hacía trap. Todavía hago. Este... No ha sacado un trap, ¿verdad? No. Puede que salga uno... Por ahí ya mismo, por ahí ya mismo. Pero puede ser. Este... Neta, no me acuerdo lo que te estaba diciendo. Lo de reggaetón, trap. Volvimos del Kobe y yo pienso, oíte, como te dije, yo hacía trap, me gusta. Pero yo pienso que una disco te motiva más a un perreo. Claro, yo lo único trap que he visto reciente, así que activa la disco, es un Baby Father, que es como una pista... En verdad es el que es ese flow, como que así... Sí, como que la pista es como que para mover la cabeza, como que rápida, pero... Ay, en verdad los dos le meten para ese flow con el radio. Es la que salió en estos días. El radio la machucó bien machucada. Pero para mí, por ejemplo, Baby Father, tiene algo que es como que... Es como que... El bounce que tiene, por más activa, bien cabrón, prende la disco, ¿me entiendes? Como que... Son pocos los trap ahora mismo que prenden una disco y uno de ellos. Pero sí, eso es reggaetón. Pero si te das cuenta, que los trap de él prenden la disco. Sí, está prendido ahora mismo. El de los movidos ahora mismo. Eso está cabrón, eso... Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Hablando de eso así de nuevo, que están rompiendo. ¿Quiénes te gustan así de esta generación que vienen contigo? ¿Has trabajado con Jan Blake? Tóxica, que vamos a hablar de eso en breve. Vamos a hablar de eso en breve. Pero... Pero hay dos o tres con los que has trabajado. ¿Con quiénes que no hayas trabajado? El único que ha salido es Jan Blake. Y el tema de Tóxica con Jan Blake, pero... ¿Con quiénes has trabajado? ¿Con quiénes no has trabajado pero viene algo? Este... Que he trabajado... Tenemos algo ahí con Lemuel. Duro Lemuel. Tóxica. Ya mismo... Palo. Y... Voy a dar flosito rapidito también. Te lo voy a poner ahorita. Palo. Este... Derek. Viene ya mismito por ahí. Dere Santana. Dere Santana. Todo este ahí, sí. Con el mismo Kid Gabo. Duro. En verdad, estamos... Estamos moviéndote. Sí, una nueva relación, bro. En verdad, eso es lo que hay, cabrón. Cabrón. Y que yo siento que... Hay muchos chamaquitos rompiendo, cabrón. Sí. Papi, y que hay muchos que no están rompiendo que está bien duro. Y cuando los artistas están duros, maybe no están rompiendo ahora, pero van a romper. Como que tenlo por seguro que si la tiene, la tiene. Oye, en realidad, yo soy una persona, yo lo digo aquí, lo digo donde sea. Yo soy fan de la música. Exacto. Por encima de artistas. Por encima del carro y te escucho temas de Sánchez, te escucho temas de Kid Gabo. Te puedo escuchar temas de todo el mundo. Eso es lo que yo hablo con esta cada rato. Como que nosotros podemos tener la vuelta de cierta manera, pero... Nosotros somos fanáticos por encima de todo. Como que nosotros somos... No, yo también. Nosotros escuchamos música, ¿entiendes? Nosotros quemamos música, como que cuando le decimos que ganamos temas, porque le hemos dado en la madrina. Y estamos pendientes de toda la escena, pero sabemos como que ahí lo tenemos. Oye, hay muchos chamaquitos ahora mismo que están. Sí, sí. Y todos tienen, para mí... Es que están donde P.E.R. Mami P.E.R. Mami P.E.R. Mami P.E.R. Y que P.E.R. somos como que... Todo el mundo somos como un hijo de puta. No sé cómo explicarlo, que como que todo el mundo tiene una... Todo el mundo está despierto, somos vivos, como que... No sé explicarlo, pero es como que todo el mundo... Pero tú te paras, tú vas al puerto, tú sales de aquí, te paras en el puerto y lo más seguro vas a ver un chamaquito que canta. Cabrón. Y que le metes a ejecutar. Y lo que yo me refiero con que somos vivos y eso es como que por le caer... Ahora hay un chamaquito que lo que tiene son barras buenas, pero... Papi, el chamaquito yo te aseguro que en par de años viene con melodías, viene con tonos, buscan mejorar... Estás en relación... Todos buscan como que todos ya se saben producir, saben grabar... Sí, papi... Son bien completos... Bien importantes... Demasiado importantes... Antes como que... Es que él y José... Antes tenías que esperar al productor... Sí... Y por eso Mami P.E.R. no había tantos chamacos... Ahora... Todo el mundo... Papi, tú puedes grabarte con el iPhone... Mami P.E.R. Me gusta... La misma hambre y la necesidad de poder agarrar... Por ejemplo yo como les dije cuando empecé... No tenía productor... Yo no tenía nadie... Tenía la necesidad de que... Quiero hacer esto... Necesito aprender... Full... Y así mismo antes cuando no hacía música... Yo mismo de YouTube aprendí a editar... Tú me das un video ahora y yo te lo sé editar... Duro... ¿Me entiendes? Y de tus visuales... ¿Te has envuelto en la creación? Sí... A mí me gusta... Eso... Porque como te dije... Contenido para las redes... Es algo que se me hace fácil... Es real... Ahora mismo... Real... Por estar metido... Tanto grabando... 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 Creando... Sé... Que quizás... Cuestión de Instagram y eso... Había abandonado un poquito ese contenido... Pero... Es algo que se me hace fácil... Sí, sí... Igual con los videos... Por ejemplo... Y eso es bueno... Full... El preview... No, el video... El preview... Pero el preview está ahí... Es un quiqueo cabrón... Y para Instagram... ¿Me entiendes? Y eso es buena ayuda a los temas... Porque la publicidad... La gente hay que meterle los temas por los ojos... No, y de eso se trata... Fue un video de una... El preview fue un video de una GoPro 360... Yo no había visto ningún preview así... Teníamos la GoPro... Aprovechamos... Vamos a darle... Vamos a hacer el preview así... Que sale... A ver que sale... Y que... Como yo digo... Los temas ahora mismo... Hay que dar buena música... Pero... La gente... Hay mil artistas saliendo... Sí, no es suficiente ahora mismo... ¿Me entiendes? Y saliendo en el perfil... Un montón de artistas... Hay que saber llamar la atención... Eso... Como está la música... Es rápido... Con tanta música que sale... Tienes que buscar todas las maneras... De gastar la atención del público... ¿No hay verdad? Sí, sí... De sobresalir... De sobresalir... De ser distinto... Que de 10 que le salen en el Instagram... O en el YouTube... En ti ves ese como que diálogo... Aquí vamos... Sí, tú tienes que mantenerte... Como que mira... Estoy aquí... Estoy aquí... Estoy aquí... No sé si llegaron a ver videos de YouTube... De Soñando Despierto... El video oficial... Ok... No lo llegué a ver... Ese video... Todo el video soy yo... Es un carro... Y está... Hay una módula... Una nena... De momento está... Y de momento se desaparece... Ya... Pues básicamente... Yo estoy soñando despierto... Yo le estoy imaginando... Que ella está aquí conmigo... Pero en realidad no... Ya... Está pendiente... Trato siempre... De... Lo que hablo en el tema... Mantenerlo... Lo libre el tema... Que guarda lo visual... Duro... Duro... Y cabrón... Gracias a eso que tú dijiste... Ese... Ese... Influencing... Como quien dice... Que tuviste esa etapa de influencer... Este... Te puede envolver bien cabrón... En... En esos visuales... Muy duro... Oye... En realidad... En realidad... Yo se va a doy a los influencers... 100%... Porque muchas personas no lo ven así... Pero... O sea... Que suben sketches... Todos los días... A sus redes... Acá... Sacar una idea todos los días... Para tratar de hacer a alguien... Los tiktokers... Que están... Bien prendidos... Todos los días... Cabrón... Ellos suben... Uno... Dos... Cuando están encendidos... Tres videos al día... Y es como que puñetas... Cranear uno nada más... Está puñetero... Y imagínate... Cranear tres... Cuatro... Para sacarlo en un día... Y ya mañana... Tienes que... Que uno estaba viendo... Que los influencers... Están comiendo mierda... Papi... Están dándole... Duro... Eso hay que darle... Como si fuese un trabajo... En realidad... Yo lo comparo mucho... Con la música... Que es algo que me ha ayudado... Porque por ejemplo... Me pasaba una situación... En el día... Y decía... Diablo... De esto... Yo le puedo sacar un video... Pero a mí me pasa una situación... Con una jeva... Eso lo voy a hacer en música... Me pasa una situación... Voy a una discoteca... Y pasa algo... Que se yo... Me reo una chamaquita... Eso lo voy a hacer en música... Entonces... Eso es constante... De maquineos... De maquineos... De buscar contenido... Porque también lo transferiste a la música... Claro, claro... Si tú estás maquineando... Normalmente... ¿Cuál va a ser tu contenido? Tu contenido en música... Lo adaptas ahí... Pero estás buscando... Qué contenido hacer... Full... Pero esa es la que acaba de salir... Ahora... Es que me quedé con la que acaban de sacar... Esquinita... Antes de eso... Todavía sacaba un tema... ¿Verdad? Sí... Puesta paella... Como... Una semana antes... Que... Ya... Y cómo sale la oportunidad de Esquinita... Porque... Entonces... Me imagino que ese tema... Fue como que... Pues tenemos que sacar algo... Para tener algo ready... Ya en las redes... Y zumbar la Esquinita... O no fue... Así el game plan... Como fue... En realidad... Ya la habíamos preparado... Para salir... Ya queríamos salir... Ya estábamos ready... Y teníamos Esquinita... Y Ambley y yo ya... Guardar... Antes de yo sacar ese primer tema... Y Ambley y yo ya estábamos hablando... Como que... Esto puede ser el próximo tema... En realidad... Como que para... Arrancar el verano bien... Uh-huh... Esto es un buen tema... ¿De dónde llamamos a Ambley? Eh... Un estudio... Una vez que... Me seguí con... Delay... Este... Y quedamos... Una vez ya... Quedamos en ir para el estudio un día... Delay se lo llevó... Y estábamos... Yo estaba creando un tema... Y Ambley dijo... Esto puede ser así... No miré... Es callaí... Tu papi así... No hablaba... Y de momento dije... Eso está bien duro... Y de ahí empezamos a Quique... Y nos hicimos brother... Ya... Muy duro... Y salió a Esquinita ese mismo día... No... Nosotros... Nos encerramos en el estudio... Como... Dos o tres veces más... Pero en realidad... Las veces que nos encerramos en el estudio... Es que empezamos a grabar... Y terminábamos jodiendo... Vamos para acá... En realidad no grabamos casi... Como que tuvimos... Una amistad... Aparte... Como que ustedes quiqueaban... Sí... Quiqueábamos... Y pues... Estos que ahora no siempre están aquí... Eso... Quiqueábamos todos... Y pues... Un día el vino... Y... O sea... Quedamos en grabar... Aquí... Y de camino para acá... Parece que Delay le puso la pista... Papi empezó a... En el tapón... Sacó... La melodía... Y parte de la letra de... De Esquinita... Y cuando llegó aquí... Pues... La terminamos y... Hicimos de una... Tornaste a tu verso... Te gustó de una... Sí... Y mandaron fuego... Como se ha montado riteado... Como que yo creo que... Ya Yambly no había dado más o menos... De como se ha montado... Pero como... Te llega a ti esa noticia... Como que... Pues mira... Este... Como te dije... Y ya nosotros teníamos en mente... Como que... Este es el tema que va a salir pronto... Puede arrancar el verano... Bien... Vamos a hacerle... Vamos a hacerle un preview... Joder... Y... A los par de días... Yambly me escribe... Mira... Se lo enseñaron a ver qué hago... Puede que pase... Pero no sé nada... Y yo... Y ese preview rompeó... Ese preview rompeó... No me quiero emocionar... No me quiero emocionar... Pero... Estás emocionado... No me quiero emocionar... Pero me emocioné... Y cabrón... De momento... A los par de días... Yo no sé... Yo no sé... Que es la que hay allá... ¿Me entiendes? Porque eso fue... Allá aquí... Y... Sí... La movida de equipo trabajo... A los par de días... Diez mil comentarios... ¿Qué? Y yo le llamé... Cabrón... Se dio todo... Emocionado... Pero... Ellos me habían dejado ahí... Ya... Pero puede ser... Hay una probabilidad... Pero no sabemos... Sí... Pero uno ya ver el post de... Cabrón... Diez mil comen y vamos... Eso ya es que va a pasar... No papi... Yo no me volví loco... Yo llamé... Fiesta... Chompano... No... Pero... Pero... Nos volví loco... Cabrón... Eso fue una loquera... Y es que... Hombre... Segundo tema... Ya pasó eso... Y como que anda pa'l carajo... Y... Fue una bendición en realidad... Claro... No... Es como que cabrón... Esto es... Es como que... Si tenías dudas... Mira... Le estamos dando... Pero con miedo... Como que ya... Oye... Yo te confieso... Que ese tema tenía potencial... ¿Me entiendes? Pero que pasara eso... En realidad... Fue una bendición... Estoy bien agradecido con ellos... Con Braille... He hecho con... Todo lo que pasó en realidad... Duro... Toma una... Por sorpresa... Fue... Son bendiciones... Que llegan... Real... Muy duro... Esquinita... Yo estaba... Esquinita... Eso rompió... Salió soñando despierto... Está rompiendo también... Que es lo próximo... Mi bro... Que viene por ahí... Manda follego... Manda follego... Con el tenis... Con el tenis... Para los brazos... No, pero si no... Es el décimo... Se le llama décimo... Un danzo... Un danzo... Un danzo... Vamos a escucharlo... Vamos a escucharlo... Por la orillita... Para quitarlo... Para quitarlo... Para quitarlo... Para quitarlo... Lo que es un reggaeton... Vamos a ver... A ver cómo la gente lo cae... Duro... Y hay trapcitos por ahí... Dijiste... Que viene variedad de música por ahí... Hay trapcitos por ahí... Es decir que no sé cuándo se irá... Pero... Pero viene ya... Viene pronto... Sí, sí, sí... Muy duro... Gonza... Gracias hermano... Lo voy a decir aquí... Lo había dicho a ti... A que ella ve en... La placita... Se está preparando el ritmo... Y te soñando despierto también... Desde ya... De una... Se está montando... Joder... Con un par de gente... De la nueva... Hay uno de aquí... Y uno de afuera... Ya... De afuera de otro país... Sí... Duro... De qué país... De España... De España... Y... Cruzando continentes... Exacto... Cruzando continentes... Que me imagino que... Esquinita ayudó en eso... De recoger esos públicos... Aparte... No... Esquinita... Abrió puertas... Lo que les dije... Fue una bendición... Abrió muchas puertas... Claro... No duro... Y que ya estás entrando... Como que con gente que ya está dentro del género... Que es como que... Papi... Vente para acá... ¿Me entiendes? En realidad... Es una combinación dura... Porque el braver de España... Le dio un color diferente... Sí... Ya... Los señores de despierta esta cabrona... Es un perreo rapidito... Muy duro... Tienen que escucharla... Voy a dejarlo aquí en la descripción... Para que vayan y le den su click... Y ver el video... Que yo no... Lo vamos a ver ahora... Lo voy a ver el video... Porque escuché el temita... Me gustó mucho el perreito... Pero te van a entrar a YouTube... Yo siempre escucho los temas... Y... De verdad... Primero... Viste... Ahora... Le robé el Spotify al brother... Eso es lo que pasa... Estoy metido en Spotify... Pero antes... En YouTube siempre... H... Es lo que me pasa a mí... Yo tengo el Spotify prendido... Papi... Y le doy duro al Spotify... Pero... Soñando despierta... La tienen que buscar... Acaba de empezar el tercer cuadro... Y vamos a ver ese jueguito... ¿Me entiendes? Que está pegado... Mira... Está ahora mismo... Ay... El corriente está bocino... Tiene que verlo... Para cabrones... 3732... ¡Tonta po! Mira... Para cabrón... Vamos a ver el juego... ¿Cuáles son las redes de Gonza? Gonza PR... En todas las redes sociales... Las plataformas digitales... Gonza con... La O... Con... Con la rayita... From Mesut Ozil... From Mesut Ozil... Yo soy un jugador de Soil... Que tenía el nombre así... Con la rayita... Ah si... El de Real... Si... So... Ya saben... Gonza... La Bestia... Escucho el sonido despierto... La Esquinita... Mucho palo... Viene música en camino... Y viene el Rimi... Y viene el Rimi... Así que... Aclarar ahí... Den su like... Suscribanse... Suscribanse... Y siguen al Corillo... Si ven al Corillo... En todos lados... Hasta en Playstation... Pueden buscar... Yo en Playstation... Llévatelo... Llévatelo... Cabrón... Os fuimos...